Buenas noches, seguidores de Arroa Los Campeones FM y Arroa Alex Gómez Prensa. Hablamos hoy de la derrota del Deportivo Cali en Barranquilla. Infortunadamente, el equipo del profe Jaime de la Pava perdió un partido que mereció un poco más. Tal vez el empate, pero bueno, le cobraron errores puntuales. Se fue en desventaja muy temprano. Logró empatar al minuto 20 con un muy buen gol de Fauri después de una buena triangulación de Teo con Parra. Ahora, otra vez finalizando el primer tiempo, hay una acción ahí entre jugadores de Junior Baca que va y disputa una pelota dividida con uno de los jugadores del Cali. Finalmente la chico del VAR y le validaron el gol. Dos por uno, salió muy bien para el segundo tiempo. Lo empató rápido, tres minutos con gol de Ramírez. Luego el profe movió al equipo, minuto 10-11, sacó a Ramírez, metió al chino Sandoval. Realmente considero que no estaba para tocar el equipo, que estaba haciendo un buen segundo tiempo y estaba buscando el tercero. Estaba dos por dos y el partido estaba ahí de vuelta. Estaba con un empate justo. Llega una jugada por izquierda, centro abajo. Una serie de errores, como lo dijo el profesor de la Pava en la rueda de prensa. Una cadena de errores. Se le suelta a Rodríguez, que había hecho un buen partido el arquero. Realmente cada día más seguro. Aquí se le fue la pelota en un milímetro. Y Baca, que es un hombre de experiencia, aprovechó y marcó el tercero. Con eso ganó Junior 3 por 2. Tuve el Cali luego para empatar. Con un remate de Aldair Gutiérrez en la horizontal. Una de Córdoba que sacó el Mel, el arquero de Junior. Pero no pudo. Se fue expulsado Córdoba. Perdón, Díaz. Jefferson Díaz. Pero el llamado de Akin, el boliviano, a la selección para jugar eliminatoria. Lo habilita para el miércoles ante el Tolima. Juegos que será después de las 6 de la tarde. Y para el Clásico. Entonces no tiene problema por ahí. Porque puede usarlo. A Díaz. Por el llamado de Akin. Tiene que ganarle al Tolima. Juego aplazado el próximo miércoles. Para seguir pensando en clasificarse. El problema hoy es que Junior estaba por debajo del Cali. Y hoy quedó por encima. El empate lo hubiese dejado abajo. No se podía perder. Se perdió infortunadamente. Y el margen de error se corta. 15 puntos tiene el Cali. Tiene 20. 15 por jugar. Tiene 20 en la tabla de posiciones. Debe sumar 11 más mínimo para ser 31. Tiene un margen de error de 4 puntos ahí para dejar. Esperemos a ver qué pasa. Con el profe Jaime de la Pava y su equipo. Que aún tiene opción. Pero debe corregir errores en defensa. Porque realmente se los están cobrando. Un feliz fin de semana para todos. El lunes estaremos de vuelta. Con toda la información deportiva. Bueno, el domingo estaremos con la Copa Libertadores Femeninas de Pascual. Con Atlético Nacional frente a Caracas. Feliz noche.